A mí no me ha pasado nada Gracias le tengo al que me manda A veces tomen contentos con todita la manada Nos compartimos como primos En Sonora son bienvenidos Después de una buena jornada Trabajando, haciendo frío Primo, pista americano Verde destino al otro lado Bueno, esta amistad descarga No se mira muy a diario Traemos vinito del bueno Si siempre estallan en sueños Los que están conmigo Ya se amanecieron Desde chico en la aventura Platos se hicieron, horas duras Nada he regalado Bien, te lo aseguro Nos gustan arroz enfiestada Las guitarras eran cerradas Se puso en el ambiente Primo, vuela pa' mañana Si es que tenemos envidia La copa de oro está en el cima Pontaleta no procura cuando da la bienvenida Se ve un Mercedes en la junta Por lo pronto me preguntas Primero hay ganado Y luego hay diablura Ya nos vamos despidiendo Aquí está volviendo el tiro Aquí están los primos Seguimos pisteando A ver más que dos Pues los primos A ver cuando tenemos